Peñarol presentó su propuesta para la creación de su estadio en una gran caja de color negro con el tradicional escudo carbonero. El proyecto plantea la creación de un estadio con una inversión superior a los 13 millones de dólares. A tal efecto, la entidad aurinegra presentó un estudio de viabilidad por parte de un prestigioso estudio contable. Para la Intendencia Canaria, uno de los temas pasa por el planteo de los vecinos de la zona en materia de seguridad. Ese es el caso más conocido de algunas inquietudes que hemos recibido, vía correo electrónico básicamente, o vecinos que directamente nos llaman y nos preguntan de qué se trata, incluso preocupados por el tema de la seguridad. Eso no escapa, lo sabemos. Y bueno, esos aspectos como el tema de la seguridad, el tema del tránsito, el tema del cuidado del medio ambiente, son las condiciones o son los aspectos que a nosotros nos tienen que pesar más o uno de los aspectos que pesan más a la hora de definirlo. ¿Alguna sorpresa de propuesta que no la teníamos prevista o que, bueno, que si alguna vez se había anunciado, no sabíamos o no teníamos la ciencia cierta o no teníamos la certeza de que se fueran a presentar? ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, hay propuestas de actividades hípicas, de ecuestres, sí tenemos la propuesta de la Federación Uruguaya de Tenis, que sabíamos que podía ser una de ellas, la propuesta de la Federación Uruguaya de Básquetbol, el estadio que se presenta por parte de Peñarol, dos propuestas de parques temáticos o similares en ese sentido, de un porte bastante más grande al que quizás nos imaginamos, o sea que estamos bastante sorprendidos. Gracias por ver el video.